Cada quien tiene que asumir su papel, tiene que jugar el papel que Dios lo ha puesto a jugar El pastor está para buscar las ovejas, las ovejas no están para buscar el pastor Ay, 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 ay A los hombres no le he visto eso ¡Exálta ese código! Oh, gloria a Dios para siempre Porque cuando hay unidad y cada quien sabe lo que está en el diablo tiene que temblar Pero a veces hay muchos ministerios poderosos, pero hay poca unidad entre ellos Porque se origina la competencia Fue así Porque hay personas que en vez de ser usados por Dios o por ser usados por Dios llenarse de humildad se llenan de arrogancia y de altitud y de prepotencia Ay, papá El alma alaba la gloria de Dios ¡Alga la gloria de Dios! Y hay gente que solamente Dios lo usa, pero Dios no tiene compromiso con ellos ¿Qué tiene que entender eso? No toda la persona que es usada por Dios, que es de Dios, hay gente que Dios lo usa Como usted usar un papel sanitario Usted usó ese papel, pero usted tiene ninguna relación con ese papel Quizás nunca más lo vuelva a ver ¿Usted puede entender eso? Porque el que es de Dios, no lo definen los tones, sino los frutos Así es Esto es amén Porque hay gente que predica bien, pero vive mal Hay gente que predica bien, pero no tiene integridad y no tiene santidad delante de Dios Y usted no se puede confundir, usted tiene que tener visión Y entender que no todo lo que brilla es oro Hay esto Que el brillo no se conoce por el oro Perdón, el oro no se conoce por el brillo, el oro se conoce por la resistencia ¿Usted puede entender eso?